Acaba de pasar el día de la independencia y seguro festejaste. Tu plan. Pero, ¿y tu dependencia económica? ¿Ya tienes la interrogante resuelta de qué voy a vivir en el futuro? Para lograr vivir bien y tener un buen retiro es importante que tengas un presupuesto donde cada mes destines un monto a hacer aportaciones adicionales a tu fore, a invertir y a ahorrar. Sobre este último punto hay noticias interesantes. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, que es una entidad del gobierno federal encargada de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores, informó que a partir del 14 de septiembre pasado, el límite de cobertura del seguro de depósitos bancarios que administra, equivalente a 400.000 unidades de inversión, las UDIS, ha superado los 3 millones de pesos, situándolo entre los más altos a nivel internacional. Este seguro se expresa en UDIS, con el fin de que su cobertura se actualice diariamente conforme cambia la inflación. Si quieres saber exactamente en cuántos pesos equivale a una UDI, puedes visitar la página web del Banco de México. Yo no lo sabía, pero de acuerdo al IPAP, México y Uruguay son los únicos países del mundo que cuentan con este beneficio. Esto representa un gran logro internacional y coloca a México en los niveles más altos de protección a nivel global, incluso por encima de sistemas europeos, al tiempo que ofrece una garantía superior a la mayoría de los países en las zonas de América Latina, Asia y África. En México, el límite de cobertura del seguro de depósitos bancarios permite garantizar completamente el saldo de más del 99% de las cuentas del público ahorrador que confía sus recursos en las instituciones de la banca múltiple que opera en el país. Es importante recordar que de acuerdo con la norma de actividad vigente, la protección del seguro de depósitos bancarios del IPAP se otorga por persona y por banco, de forma automática, gratuita y universal. Así que si tienes grandes ahorros, igual hay que dividirlos en varios bancos para contar siempre con este seguro. Muy importante saber que el IPAP cubre productos como cuentas de ahorro, cuentas de cheques, tarjetas de débito, cuentas de nómina y depósitos a plácito, entre otras cosas. Si quieres conocer la lista completa, puedes visitar la página web del IPAP. Cabe señalar que el seguro de depósitos bancarios no protege las inversiones en las sociedades de inversión, aseguradoras, cajas de ahorro, sociedades de ahorro y préstamo, casas de bolsa o en los bancos de desarrollo, aunque algunas de estas sean ofrecidas en las sucursales de los bancos comerciales. De la misma forma, tampoco están cubiertos activos virtuales como las criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin. Así que ahora que ya sabes que el IPAP otorga certeza y protege a los ahorradores bancarios, considera también el invertir, sabiendo que invertir sí conlleva un riesgo, pero puedes tener rendimientos interesantes para complementar el ahorro y las aportaciones adicionales a tu FORE y así alcanzar tu independencia. Amigos y amigas, se despide usted de Wolfgang Erhard, 2 Cero Nacional de Bureau de Crédito. Hasta la próxima.